¡Suscríbete! Vamos a guardar entonces, espero que el resto de los vehículos Hay otro auto golpeado allí, a ver señor director si nos acompaña Aquí está el auto de Giro Lamy en el medio de la cinta asfáltica En la parte, allí está el auto de Silva, también se ha golpeado el pato Silva Sí, tremendo impacto Fontana Ya descendió José Ignacio Sabino, descendió Orteli Ahí está Sabino, está Fontana, está Giro Lamy Está descendiendo Néstor Giro Lamy El final menos esperado, el final menos esperado Bandera roja, se detuvo la carrera, bandera roja señores, termina la carrera Ha ganado Mauro Yalombardo, pero ahí está ¿De qué manera? Ahí está Silva Este es Maxi Juan Una lástima, tremendo accidente Se le había señalizado a la Rauri que venían los punteros La Rauri que pierde el control del vehículo Se despista justo en un lugar donde se habían ampliado la zona de escape El auto que se descontrola pasa hacia Lombardo, no lo puede esquivar Guido Falachi Queda la Rauri a la izquierda, Falachi a la derecha y después, claro, una carambola Y incluso con Giro Lamy que no puede evitar autos que quedaban sobre la carpeta asfáltica Realmente, el final menos esperado De un carrerón, como se estaba planteando todo Y cuando estábamos ya en las postrimerías para terminar la competencia Sucede lamentablemente este incidente múltiple que obliga a detener la competencia con bandera roja Ahí está el auto de la Rauri, están trabajando los facultativos Ya descendió el piloto Granadre Valgarria Aquí en el momento que pise el cemento Se va hacia el piano Y allí vuelve, pega contra el vallado de neumáticos Y en un sector que ya les digo, están transitando en tercera, en cuarta marcha Entre tercera y cuarta marcha Ahí lo vemos al doctor Bolinotti, también al doctor Álvarez Los miembros del grupo de rescate, ya las ambulancias Ahí está el carro de bomberos El vehículo Y aquí, entonces ya prácticamente la visión es nula Mirá, Pernia con Fontana, detrás Y atrás a Vino, pasa de Benedictis Y los tres van rumbo al... Increíble, golpes por todos lados Autos muy rotos, pero lo que más nos interesa es el estado de salud de los pilotos Y todo comenzó acá Fijate como zafa, ya Lombardo y Girolami no puede controlar el auto Y pega de costado contra las defensas Las defensas de neumáticos Pero después aparece Orteli y lo toca al auto Y sigue viniendo, fijate Ese es el golpe Ese es el golpe El más fuerte que recibe, entendemos, el auto de Guido Falacci Cuando ya era para los pilotos casi imposible esquivar todo lo que había sobre la pista Porque hay restos de autos sobre la pista El neumático con parte de la masa Carrera alocada Allí los banderilleros que siguen moviendo constantemente Y justo habíamos mencionado Habíamos mencionado en ese momento que en la curva anterior se le había colocado La señalización al Rauri Cuando vemos como es extraído del auto Por el cuerpo médico del ACTC Guido Falacci Para ser llevado rápidamente al centro asistencial Ahí está trabajando presurosamente los médicos Leo, dale, te escucho Bien, llegó Pechito López al box Un final que nadie esperaba, Pechito Sí, la verdad que Se complicó mucho A mí me detuvieron derecha, izquierda Y no se ve de nada La verdad que los autos Por lo menos Altuna y Boneri Pasaron a fondo de casualidad Entre la nube de tierra que hacía haber dos autos Hice un zig zag Y gracias a Dios no agarré ninguno Pero bueno ¿Resultaste? Y no, bueno En ese momento pasa todo tan rápido Obviamente Si estás del otro lado Hortel Y también lo diga A Girolam y todo eso Es peor Porque quedás en el medio Es cuestión de suerte también Pero bueno Es un palo grande En un lugar comprometido O sea Esperemos que nadie se haya hecho nada Que es lo primordial Y bueno Los riesgos sabemos que siempre están Así que hay que ir con mucho cuidado siempre Pechito López Cómo cambian los estados de ánimo Veníamos Con una carrera espectacular Sacando cuentas Viendo las clasificaciones Los campeonatos Y ahora creo que es hasta lo que menos importa Exactamente Esto es desde el auto de Lionel Ugalgo Y adelante Adelante todo ¿Para dónde ir? Neumático La toma dinámica Pedazos de auto esquivando Otro neumático más No, no, increíble Increíble El desparramo Que se fue Reitero No pidan clasificaciones Campeonato Nada Aquí El tema pasa por otro lado Por eso reiteramos Cómo Bueno Nos cambia el estado de ánimo Justo en el final de la carrera No pidan clasificaciones No pidan clasificaciones No pidan clasificaciones No pidan clasificaciones Max